Pablo López anuncia su single Regreso, Mama No, y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, por fin Pablo López está de regreso con su nuevo single, el primero de su próximo trabajo discográfico. Sale mañana mismo, viernes, 8 de noviembre, bajo el título Mama No. Yo he dado algunos adelantos a través de sus redes sociales y la verdad que se escucha muy bien, una canción muy intensa con una melodía muy bonita y realmente tampoco sabemos si vaya a ser la producción final, se escucha un piano por ahí de fondo, ya sabemos que el piano es algo muy característico de la carrera de Pablo López, siempre nos deja patidifusos cada vez que le escuchamos al piano y a ver si este primer single tiene algún sonido en el cual se fusione a otros estilos musicales, si nos gusta una nueva faceta en el nuevo álbum. Todo eso está aún por desvelar, lo que sí sabemos es que obviamente ese nuevo álbum también será compuesto por él, con esa maestría y esa evolución que nos está mostrando artísticamente en cada álbum, que para mí está siendo maravillosa. La verdad vivo con mucha intensidad cada tema de Pablo López porque yo creo que sabe transmitir muy bien las emociones y lo hace de forma espectacular. No es lo único que vamos a poder escuchar de Pablo López porque hace muy poquito se estrenó un nuevo tema que forma parte de la banda sonora de la película El Grinch y es en colaboración de Antonio Orozco, la canción se titula Igual que tú. Ya sabéis que tenemos una cuenta de Spotify en la que podéis seguir todos los estrenos musicales. Este Igual que tú está incluido en esa lista mensual que hacemos en Spotify para mantenernos al tanto de todos los nuevos lanzamientos. Estaremos muy atentos a este nuevo regreso de Pablo López, de su nuevo trabajo discográfico, lanzando ahora mismo este nuevo single Mama No. Esperamos que el disco esté al caer entre diciembre o enero del próximo año, a más tardar. Así que estamos muy cerquita de conocer un nuevo álbum del maestro Pablo López y estamos deseando hacerlo aquí en Pop News. Así que si tú también quieres seguir todos los pasos del artista, te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Te dejo aquí a un lateral las últimas noticias que hemos dado de Pablo López en el canal, por si te has perdido algún detalle. Y si ya te has suscrito y estás en la última hora sobre Pablo, pues nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!